Bueno, yo creo que lo más interesante de las últimas horas, diría de los últimos días, es la toma de beneficios jueves-viernes. Me gustaría hablar de la toma de beneficios en tecnología, que al final ha sido en todo, si tiene sentido o no. Segundo, esta semana que nos espera, tenemos pocas referencias y bueno, vamos a comentarlas, pero a veces el tener pocas referencias ya en sí mismo es una referencia. Y en tercer lugar, ¿qué es lo que podemos ver cuando elevamos la perspectiva sobre tomas de beneficios de corto plazo o rebotes de bolsas fuertes de corto plazo, lo que hay en la semana, lo que deja de haber, etcétera? En el medio plazo, cuando elevamos perspectiva, ¿qué es lo que vemos? Bueno, pues vamos con el primer punto, la toma de beneficios de jueves-viernes. El viernes estuvo incluso a punto de rebotar, sobre todo a Europa, después de tomas de beneficios en tecnología, sobre todo, que se arrancaron en tecnología, pero se extendieron al resto del mercado y al final no pudo remontar el viernes. ¿Qué es lo que sucede? Pues la verdad es que no lo sé, en el sentido de que la tecnología ha venido subiendo de manera, yo creo que muy lógica y muy rápida, porque insisto una vez más, la tecnología son las industriales del siglo XX, pero extrapoladas al siglo XXI. Las cosas han cambiado y las compañías también. De manera que lo que hemos visto en tecnología, en cuanto a recuperación, tiene sentido, pero igual que tiene sentido, en algún momento tiene que haber una limpieza de mercado, con algunas tomas de beneficios, que si pilla en un momento en el que el lunes, lunes 7, es festivo en Estados Unidos, pues resulta que esa toma de beneficios a Smart y Fit debe ser reconducida el viernes, si el jueves ya se ha producido, y el mercado le coge miedo. Y cuando el mercado coge miedo, después de subidas fuertes, pues la verdad es que reconducirlo puede llevar dos o tres días. En consecuencia, ¿tiene importancia la toma de beneficios del jueves y el viernes? Yo creo que podría haber pasado en cualquier momento, igual que podría haber sido más suave durante más días. No sabemos cuánto va a durar, yo creo que va a durar muy poco, creo que se va a estabilizar a lo largo de la semana del lunes 7 en adelante, y mucho más a partir del 8 cuando ya Nueva York abra. De manera que no le daría mucha importancia. Sí es verdad que es una oportunidad para rotar sectores, y que en el fondo va a ser algo bueno, porque la tecnología sufre un pullback, sufre un retroceso para corregir, seleccionar, y dar algo más de espacio a otros sectores de la economía, que en mi opinión son sobre todo compañías de consumo, duradero y no duradero. Probablemente también algo de utilities, probablemente también algún otro sector que está tremendamente castigado y que puede cambiar de perspectiva mejor, como pueden ser pues hoteles, me arriesgaría a decir también aerolíneas, aunque esto va a tardar un poco más. De manera que esto va a continuar algo de tiempo, lo vamos a volver a ver más veces, pero va a contribuir a reequilibrar el mercado. Y eso no es malo, eso es bueno. Semana, pues es una incógnita, porque arrancamos en martes, aunque esté abierto el lunes en Europa, en realidad Estados Unidos está cerrado el lunes. De manera que sin esa referencia Europa está completamente despistada. Yo creo que la semana tiene muy pocas referencias, apenas la reunión del BCE el jueves, que no tiene nada nuevo que aportar, la verdad, y poco más, porque la semana viene muy escasa de acontecimientos. En ese contexto yo diría que vamos a tener una semana a lo largo de la cual esa toma de beneficios en tecnología, que se ha transformado en toma de beneficios de todo el mercado, pues se va a estabilizar. Y es a lo que tenemos que aspirar, ver cómo se estabiliza y nada más. Y luego elevando la perspectiva que tenemos, tenemos muy probablemente una vacuna entre noviembre y abril, por lo tanto esto va a cambiar el mercado radicalmente. Y eso es lo lógico, si no hace falta saber biología ni ser médico para esto, parece que todo apunta a que con treinta y tantas vacunas en fase clínica, ciento treinta y nueve en experimentación, etc. Lo lógico es que algo se consiga aunque tenga baja efectividad al principio y sea mejorable. Y eso va a cambiar el mercado mejor y la economía también. Segundo, tenemos elecciones americanas el 3 de noviembre. Lo normal es que se fuerce un poco lo de la vacuna para que en Estados Unidos se aplique de manera tal vez algo precipitada, pero que esto funcione. La incertidumbre electoral puede meter algo de ruido. Y tercero, el ciclo económico lo vamos a ver revertida mejor durante el cuarto trimestre en Estados Unidos y a partir el primer trimestre en Europa, en España algo más tarde. De manera que ese contexto no es malo. Y en ese contexto una toma de beneficios en tecnología no tiene más importancia que elevar la perspectiva y ver que hay que reequilibrar sectores, aunque solo sea un poco. Muchas gracias.